¿Qué fue? ¿Sucedió? Nuevo anime de Netflix de League of Legends de Arkane. Acaba de salir el trailer. Vamos a reaccionar, vamos a ver qué onda. Bro, yo no pensé que esto iba a ocurrir. Lo venimos pidiendo hace rato y hay un anime de Dota. Así que bueno, vamos a verlo solo, digamos. Vamos a ver el trailer. Dura 20 segundos y después lo analizamos un poquito a ver qué es lo que está pasando. Jinx. ¿Qué? ¡Dots! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo tiran así nomás, bro, en dos segundos! Pará, pará, otra vez, otra vez. Ok, pará. Camina Jinx. Ok. Esta va a ser la reacción más corta de la vida, viste. Dispara Jinx. ¿La A? No, loco. Mira las expresiones de la gente, la cara, todo. ¿Víctor? Jinx de nuevo, la vi. ¡No! Bro, pero las expresiones son muy fuertes. Bueno, esto sería Arkane. Acá tienen el detalle de lo que es el trailer. Viene This Fall. Entonces, sería en otoño de Estados Unidos. Otoño de Estados Unidos. Vamos a pensar un poquito cuándo es. No, miren cómo hace así la Jinx y todo. Ok. Sería Animated Cities. Llega a ustedes este otoño. O sea, otoño debería ser primavera en Argentina, que es donde yo estoy. Recién estamos llegando. O sea, en seis meses. Debe ser en octubre. Entonces, alrededor de octubre vamos a tener entonces la serie de Arkane, League of Legends, Animated City. Yo le digo el anime de lolcito, le digo yo directamente. Bro, así que nada. Preparados. Está espectacular. Se ve que es un poco dark. Me gusta. O sea, no es tipo tan family friendly. Se ve que es un poco más subido para arriba. Pero bueno, está bien. Netflix no tiene acostumbrado a meter cosas un poquito dark. Como que tiene géneros un poquito oscuros. O le mete como mucha pasión. Violencia interesante también. Como que estudia mucho esos arquetipos fuertes. Así que nada. Va a estar genial. Bien. Ahora, para darle mayor complemento adicional, quiero ver el anuncio de la serie animada que fue hace un año. O sea, hace un año ya habían dicho que esto iba a suceder. Pero nada, recién ya lo confirmaron que va a ser en Netflix y va a ser dentro de seis meses. Entonces, directamente vamos a ver el anuncio de lo que fue esta presentación hace un año en el décimo aniversario de lolcito. Esto fue épico, bro. Como usan el sonido. Exploramos mundos distantes. Y vimos a las leyendas erigirse. Una nueva aventura comienza. De los creadores de... Y te ponen todo así. En los pibes ahí laburando. En 2020. Bueno, ya estamos en 2021. Así que... Va a ser en 2021. Raid que me presenta. Claro, este era el concepto inicial. La realidad va a ser más fuerte incluso. La animación y todo. Serie animada. Piltover y Sound. Este Sound, digamos. La parte fea de Piltover. O la parte, digamos, que está más dejada de ir. El poder es para... Te voy a decir un secreto. El power es para los que... Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. El poder... Fuerte, bro. Ahí están las... Las joyas Hextech y eso. Vean los niñitos ahí. Claro, por eso es que la historia se enfoca mucho en Jinx. Es como todo lo fuerte que le pasó a Jinx en el pasado y todo eso. Ves, ahí está Jinx. Wow, bro. Ya entendemos. O sea, es como la historia de cómo los que buscan el poder... Terminan destruyendo al mundo y destruyéndole la cabeza a la gente, viste. Vamos a ponerlo desde... Entonces, primero, vamos a ver. Arranca con los niñitos. Es posible que esos niños sean B. Este creo que es B y Jinx, ¿no? Este es B y este es Jinx. Puede ser, ¿eh? Este no sé quién es. No creo que sea Garen. Está como grandecito va a ser Garen. Arranca. Y después tipo se fue, claro. Y fueron llevados. Mira, ellos estaban arriba. Algo pasó. La redistribución de la riqueza no fue buena. Y se vinieron a Sound, digamos, que es donde están un poco más precarios. En recursos. Y después llega este pibe que quiere joyas, quiere cosas. Y agarraron a alguien. Y bueno, ahí está. Es como que Jinx... Claro, ya entiendo. Como que por querer... Jinx y B eran muy pobres. Y buscan estas joyas como para... Para hacerse poderosos. Porque nada, están... Están en situación complicada, ¿viste? Ahí está. Mira, Jinx agarra. Pero explota y se destruye, ¿viste? Se vuelve medio... Es hora de dejar ir al monstruo. Claro, bro. Mira, ahí se transformó. Claro, como que lo absorbió la joya. No. Claro, es re fuerte. Por eso también el tráiler que vimos hasta ahora es tan loco y tan fuerte. Nada, viejo. Está muy bueno. Me gusta el tema de que sea como mucho... No sé si para adultos es la palabra, pero como dark el tema. Como fuerte, intenso, muy social. Y nada, me parece que va a estar espectacular. Me encantan las voces. Me encanta la animación. Me encanta que sea en Netflix así está accesible a todo el mundo. No hay que, no sé, buscar un cable o algo así. Ya todo el mundo paga Netflix. Bueno, ya te lo tenemos en Netflix y listo. Así que nada, sucedió, hermano. Genial. Díganme en los comentarios si dije algo malo del lore, que siempre invento cosas y siempre me equivoco. Pero nada, vamos a ir aprendiendo poco a poco el lore juntos. Y recuerden, superen sus límites en la vida y en el arcane. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos! 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 I'd like to let you in on a very important secret. Power comes to those who will do anything to achieve it. It's time to let the monster out. Power comes to the monster out. ¡Suscríbete!